de la agencia de noticias fides nos encontramos junto al diputado saúl lara de comunidad ciudadana diputado usted decía que las elecciones judiciales están en un momento crucial cuál es la salida bueno como ustedes saben este es un tema que ha estado siendo manejado fundamentalmente por el movimiento al socialismo porque es la mayoría porque le corresponde porque está en el gobierno en fin y hemos perdido valiosas semanas durante este tiempo con bloquear la posibilidad de llevar adelante un proceso transparente objetivo de mérito crático y que le devuelva credibilidad sobre todo el sistema hoy esa ese tiempo ha pasado ha concluido sin embargo estamos en horas cruciales para poder resolver está en manos de la asamblea así pero la asamblea usted sabe tiene tres fuerzas y comunidad ciudadana ha hecho conocer un planteamiento una propuesta de ley corta que intente devolverle en estas horas la posibilidad de un consenso un consenso que implique verdad ponerse de acuerdo respecto a reglas de juego donde prime la meritocracia la transparencia la objetividad y que sea el pleno de la asamblea la que por dos tercios pueda no es cierto llevar adelante la elaboración de una lista que debe pasar al tribunal supremo electoral yo soy muy escéptico en lo personal precisamente por eso no solamente por el tiempo sino porque no creo definitivamente en la voluntad política de las otras fuerzas que componen el parlamento particularmente el movimiento socialista es inconstitucional es inconstitucional y nosotros no vamos a asumir ninguna decisión verdad que vulnere la ley y sobre todo la cocción política del estado si o si elecciones judiciales debería ser debería ser estamos todavía en un tiempo sí pero obviamente cada vez más corto y más difícil alguna otra salida que sea constitucional al margen de una selección constitucionalmente no constitucionalmente no otras salidas bueno siempre siempre hay posibilidades no es cierto de otro tipo de decisiones fuera de la constitución y es lo que queremos evitar es lo que alertamos es lo que denunciamos durante muchísimo tiempo de que el gobierno y el más estaba jugando al dedazo hacer imposible la elección para que para el final del día no es cierto se ha aplazado la asamblea legislativa y nombrar a dedo o ratificarlos o nombrar a otra no es cierto gente eso es inconstitucional eso es político y eso es jugar a una justicia no es cierto funcional a lo político al partido político o al gobierno esto es lo que le hace terrible daño a la sociedad y a la administración de justicia esto es lo que permite además una administración de justicia ineficiente y corrupta como ha visto que el mismo que se levanta de más ahora ya de velado una posible ley corta dice se van a barajar todo tipo de escenarios pero repito debemos y estamos en horas claves en horas difíciles y casi límites para encontrar una salida constitucional que no puede ser sino por la vía del consenso y eso quiere decir buscar entre las tres fuerzas salidas con la ciudad me ha hecho su palabra ha hecho una propuesta no es cierto de una ley que no es cierto necesitará y requerirá verdad decisiones políticas y despojarse de apetitos personales o de intereses partidarios para encontrar no es cierto una salida que le devuelva la credibilidad no es cierto a la administración de justicia diputado en que en qué situación queda la credibilidad del gobierno frente al video de sebastián marzo bueno en el tema del narcotráfico como ustedes saben el gobierno cierto ha hecho aguas ha fracasado en su lucha al narcotráfico si bien este es un tema regional si bien el narcotráfico es transnacional si bien el narcotráfico es multimillonario no menos cierto es que este gobierno no es cierto se ha aplazado en su lucha contra el narcotráfico porque no es un caso aislado del tema marced han sido sistemáticos casos no hay semana no hay semana una no hay un caso de escándalo o no es cierto de diferencia ligada al narcotráfico recuerden ustedes hace pocas semanas atrás el narco vuelo recuerden ustedes en el brasil en norte argentino verdad todas con droga boliviana bolivia ya no solamente es un país productor de droga bolivia es un país de tránsito de la droga peruana con destino a brasil hacia el norte áfrica o a europa ya hoy lo que es peor bolivia no es cierto santuario de carteles del narco esta es una situación muy difícil que requiere sin duda un concurso y una decisión política del gobierno sobre todo la principal y única responsabilidad de este caso es del gobierno y el gobierno que tiene que dar señales de decisiones que seguramente serán radicales por ejemplo verdad tendrá que tomar decisiones en cuanto a la administración de la policía que es lo que ha pasado con este narcotraficante no solamente el sufana en decirle todo el pueblo boliviano sabe que alguien ha alertado a el señor y si lo han alertado no es cierto es porque merecía y recibía protección quienes eran o miembros de la policía o de los niveles de seguridad del gobierno de lo de lo irónico de lo que se señala no serán suficientes mil dólares cuando estamos hablando no es cierto de miles de millones de dólares de embarques de toneladas de medias toneladas y cuando el narco me da muchísimo más de ese dinero en todo caso va a ser una señal positiva hasta desesperada porque todo induce a pensar que el señor ya no está en bolivia es legal el diputado ofrecer esto hay una normativa de donde pensar hay una normativa específica pero lo que la ley no prohíbe es permitido de manera tal que yo lo veo como un esfuerzo sin duda alguna de buscar y de encontrar y de desbaratar o de neutralizar a un cartel esta es la primera constatación que el gobierno todos los gobiernos anteriores y particularmente este negó que había carteles en bolivia resulta que ahora no es cierto nos ha destapado y nos ha reventado en la cara la objetividad la inequívoca constancia de que carteles y no el único estaban operando en el país muchas gracias diputado muy amable era el diputado saúl lara de comunidad ciudadana aquí en la asamblea legislativa plurinacional volvemos en cualquier momento gracias gracias Gracias.